Ganó Boca, fuiste al titular, lo hiciste de buena manera, la asistencia más, una noche linda, más allá de lo informal del partido. Sí, 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 más vale. La verdad que nos viene muy bien a todos nosotros, ¿no? Seguir sumando minutos para, bueno, poder terminar este semestre de la mejor manera posible. Ya con los objetivos consumados, yo creo que este tipo de partidos también sirve para seguir creciendo como equipo, seguir conociéndonos, seguir mejorando cosas y que los que no nos toca jugar tanto, poder acoplarnos más todavía a la idea del técnico. Esa sobre todo, Cris, a vos en lo personal te vino muy bien, quizás no ha tenido tantas oportunidades en este semestre y son los momentos que tenés que aprovechar más que nunca. Sí, 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 más vale. Por lo que dije recién, yo creo que uno tiene que estar preparado en todo momento y bueno, ya sea un partido amistoso o un partido oficial, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias. Es momento de balance, ¿qué balance haces? Obviamente, seguramente positivo de este semestre de Boca. Sí, no, yo creo que fue muy positivo en todos los sentidos, más allá de no haber tenido mucha continuidad. La verdad que estoy muy contento del presente que estamos viviendo todos porque, bueno, todo lo que se logró, se logró en conjunto, en equipo, como siempre decimos y yo creo que si no estábamos todos juntos en los momentos difíciles iba a ser más complicado todavía y yo creo que en los momentos que más difícil parecía nos mantuvimos más unidos todavía y supimos sacar las cosas adelante. ¿Cuál es la cualidad?